No, Barbarita, pero ayudarte a escapar, yo no puedo hacer eso, eso es una locura Sí, lo sé, pero ¿qué debo hacer entonces? ¿Resignarme a perderlo? ¿No vale la pena ser una locura por amor? ¿Apostarlo todo? Tomasito, amar a alguien no es una razón para jugarse la vida Tomasito, tú me dijiste que tú también habías sentido lo que es enamorarse Bueno, Barbarita, la verdad es que yo ahora ya ni sé lo que siento Pero yo sí, sé que mi vida no tendría sentido si no es a su lado Mira, Barbarita, yo te entiendo, sí, te juro que te entiendo Pero es que no puedo creer que esté dispuesta a escaparte con un convicto y echarte todo el mundo encima solo por él Pero eso es lo que yo siento por Andrés, estoy dispuesta a sacrificarlo todo Pero es que, si él no fuera un preso, mira, me puedo meter en un gran lío con mis papitos y sobre todo con el coronel Santana, por Dios Esto, esto es transgredir la ley, Bárbara, ser cómplice en una fuga, no de un acto de amor Nadie se va a dar cuenta que me ayudaste, piénsalo Tomasito, esta es la única forma que podemos ser libres los dos Tomas, ¿sabes una cosa, Barbarita? Estás completamente chifrada Y yo no quiero tener nada que ver con esto, así que yo no he escuchado nada y ni siquiera mencionarlo Tomas No sé cómo sucedió, pero cuando me di cuenta estaba enamorada de usted ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que hice yo? Usted no hizo nada, coronel Solo ser usted mismo, usted me da seguridad La seguridad que nunca tome, la seguridad que busca una mujer Micaela, esto no tiene sentido, ¿sabe lo absurdo de lo que me está diciendo? Yo sé que es una locura, coronel Pero no puedo evitar lo que siento por usted Y me está haciendo daño aquí Micaela, uno es dueño de sus emociones y esto no puede ser Perdóneme, coronel Perdóneme, yo le juro que he tratado de sacármelo del corazón, pero no puedo Es como si no te hubieran clavado muy dentro de mí Y no es que yo no me dé cuenta que para usted soy simplemente una criada Pero es que ya no puedo ocultar más esto que siento por usted ¿Por qué? Yo lo amo, lo amo con toda mi alma Micaela, tranquilícese, por favor Usted sabe que algo entre usted y yo es imposible Usted es una mujer joven, yo soy un hombre maduro Casado con una familia ¿Por qué se fija en un hombre que no le puede ofrecer nada? Porque me duele ver que usted es feliz Porque yo sé que no hay amor en su vida Que le hace falta que lo quiera Y de repente lo miro y... Y me dan ganas de abrazarlo y de entregarle mi vida si es necesario para hacerlo feliz Micaela, esto le va a parecer tonto Pero jamás he escuchado esas palabras de los labios de una mujer Y me preocupa porque respeto sus sentimientos Pero creo que va a ser mejor que se marche de esta casa Hágalo después del matrimonio de mi hija Griselda no está y necesitamos ayuda Está bien, coronel Si eso es lo que usted desea Es lo que deseo yo también Discúlpeme, coronel Discúlpeme si lo ofendí Pero preferí arriesgarme a ser rechazada Que haga ya lo más hermoso que he sentido en mi vida Permiso Ya te tengo, coronel Santana Está bien Vamos con calma Escúchame bien, Barbarita No te prometo nada Pero cuéntame detalladamente cuál es ese plan La iglesia está lista Aquí está el frag del doctor Bustamante La iglesia, los novios, el padrino ¿Qué más? Yo estuve aclarando las cosas con Tomasito Y entendió que una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa Está totalmente dispuesto a casarse con Barbarita ¿Estás seguro? Porque yo ya vi el peligro inminente de que esa boda se suspenda Y todo por tu culpa ¿Cómo? ¿Por culpa mía? ¿Y por qué? Por supuesto, porque tú insististe en que esa muchachita se quedara en esta casa Bueno, pero es que tú también debes entender Que para una campesina como ella lo que hizo, lo hizo en una forma natural sin ninguna malicia Es que tú todavía la vas a defender No señora, no la estoy defendiendo Pero sí por lo menos hay que agradecerle que nuestro muchacho se espabeló Hizo de él un hombre con pantalones Dirá sin pantalones, te lo digo yo Él ya estaba ilusionado de casarse con Barbarita Pero claro, empezó a pensar en lo de la hombría Y entró en dudas Pero mira, dejémonos de nervios, tranquilicémonos Que todo va a salir bien No me pidas que me tranquilice, Pacho Yo no voy a estar tranquila Hasta que Tomasito y Barbarita tengan por lo menos tres hijos Hasta ese día yo no voy a dejar de dudar de esta boda Ah, y le voy a decir a Tomasito Que vaya y entregue personalmente este frague al doctor Bustamante Con eso se va a sentir más comprometido Como dice él que está La huelga de los campesinos terminó Pronto me darán permiso para atender pacientes en el pueblo Y también aquí en la prisión Además, los víveres ya están llegando de nuevo a la prisión Gracias al padre Morán Fue muy buena la actitud de unirnos para presionar Tenemos que demostrar que somos seres humanos Y que tenemos derecho a vivir decentemente Además, si todo va bien Y puedo demostrar que los presos Podemos seguir siendo útiles a la sociedad Muchos de ustedes podrán trabajar afuera también Porque hay un nuevo líder de Satanás Tenga cuidado porque le están ganando el terreno No se meta en mis asuntos, imbécil Si no quiere buscarse un problema ¿No oye? Tu plan suena muy sencillo, Barbarita Pero olvidas que el doctor Bustamante Estará muy vigilado durante la boda porque es un reo Bueno, supongamos que no es así Y se logran escapar Él está condenado a cadena perpetua, Barbarita Pronto un abogado tratará de probar su inocencia Así él quedará libre y nosotros podremos vivir nuestras vidas sin que nadie se ponga Bueno, ¿y si esperan a que salga libre del todo? Eso sería mucho más fácil, mucho mejor No, si esperamos sería demasiado tarde Y para ese entonces nosotros ya estaríamos casados Ay, sí, 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 es verdad, es verdad Bueno No, 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 no Gracias.